En estos días ha habido una resolución judicial que ha resuelto dispuesto a hacer lugar a una medida cautelar tramitada en el marco de una acción de amparo ambiental por el cual se ha ordenado a la municipalidad de Unquillo procurar hacer desactivar las antenas de telefonía y de wifi que están colocadas de manera ilegal por acá en la ciudad de Unquillo. ¿En qué norma se fundamenta esta resolución? Esta resolución se fundamenta justamente en las normas que protegen el ambiente pero en especial en una ordenanza municipal sancionada ya hace como 15 años atrás que establecía que las antenas no podían colocarse en zona como está colocada hoy en zona plenamente residencial sino que tiene que guardar cierta distancia con la última vivienda de la zona. Esta victoria judicial después de un año y medio de lucha la consiguió un grupo de vecinos de Unquillo conformado bajo el lema antenas lejos de la gente. Recordaron una ordenanza del año 2002 vigente aunque no se la haya respetado al instalar las antenas a 10 metros de las viviendas antenas que ahora deberán ser removidas. Hemos conseguido esta resolución que nos llena de orgullo ya que es el único pueblo de toda la Sierra Chica que sea opuesto a esta cuestión y no por una cuestión de que nosotros seamos antiprogreso. Todo lo contrario. A nosotros nos gusta tener señal de celular, nos gusta hablar, nos gusta comunicarnos con la gente y con el mundo. Lo que ocurre es que eso no puede ser a costa de la salud pública de la gente. Entonces, lo que queremos es que estas empresas hagan los gastos que hay que hacer para llevarlo por vía coaxil y demás cumpliendo la ordenanza, o sea, la lejanía de 500 metros y que hagan los gastos que haya que hacer y nos den una buena señal de 4G como corresponde y como tienen en todo el mundo sin dañar la salud pública. 500 metros de parte de la zona poblada. De la primera casa poblada. Entonces, eso es lo que queremos nosotros y que estamos en vías de conseguirlo. Gracias.